Hola, hola cosita linda, hola gotita ¿Cómo estás? Espero que estés súper 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 bien Yo sí, soy por si no me conocías y sé bienvenido, bienvenida a este tu comandante picante Y bueno, hoy me estoy así maquilladita de payasita ¿Por qué? Por si no se dan cuenta Entonces en octubre decidí ir a Jovín Y bueno, a mí me encanta maquillarme así que acá estoy con el primero make No sé si no va a ser el único la verdad porque O sea, no es como que ando un poco inspirada sino como No sé, como que siempre algo me pasa Y me desanimo Pero bueno, acá estoy, lo intenté Te voy a comer así que me tengo que sacar esto porque es glitter chicas No como glitter Así que necesito un poquito de cinta para sacarme Y nada Recuerden que en la cajita de la descripción tiene mis TikToks Bueno, ya se me ríe atrás de ti Ahí está Y voy a sacar este glitter Para hacer la boca O bueno, intentar Porque no estaría cediendo Ok, bueno No te salgas una mía, ya sabes qué Ahí está con la uña Fue Cinta Quien te conoce Y nada, es cuestión que hace mucho que no le subía un mukbang Y no Me vine y estaba pidiendo Y dije bueno Vamos a hacer uno No me lo pido tanto a gente igual Pero hay cosas que no las hago Porque me las pide a mucha gente Así que como que no sé Por la forma en la que me lo piden Así que bueno Acá estoy Recuerden que estoy vendiendo videitos de semi-personalizados En la cajita de la descripción tiene más info Bueno, hoy voy a comer un pancho Vegettería novia Y esta ensaladita Que le puse salchichas O sea, es lo que me sobró de la ensalada ayer Y ahora le puse salchicha Y este pan que está blando Bueno, le va a ir a crocantito Pero le puse salchicha César Creo que se llama César Pero no es la que tiene anchovas Porque soy veterano Como se nota que lo que me hizo la ensalada ayer Quien, tengo un montón de choclo ¿Por qué no me gusta choclo? Oye, me siento el pelo súper súper lindo También que ayer me bañé Pero no sé por qué Lo siento súper lindo Yo siempre que me baño Me pongo baños de crema Siempre, siempre Hay gente que me dice tipo Nena, cuídate ese pelo Que no sé qué, hidratalo Que tipo ¿Por qué te pensás que el pelo se hidrata de un día para el otro? No, no sé qué les pasa Pero yo hace meses que Siempre que me baño Me pongo cosas Siempre, siempre que me baño Y la gran mayoría de veces Me pongo algo además O sea, otra mascarilla Además de la que siempre uso como ritual O un producto que se usa antes de bañarse O sea, siempre me pongo algo Pero hoy está súper suavecito No sé por qué tan suavecito Porque ayer usé lo normal Pero bueno, me alegro Lo malo es que Bueno, fui al colegio a presumir que tengo el pelo Bonito Ay, es que ayer estoy como súper triste Porque Bueno, cuestión Terminé con mi novio Terminamos Y nada, tipo Igualmente seguimos hablando Y nada, cuestión que No sé O sea, como que veníamos Todo bien Y de repente Se sintió como cuando Él era mi amigo Que como que yo lo veía Y decía Fá, es como muy lindo Ojalá poder tenerlo Y no sé Y no sé Como que pensé eso Y me puso triste Como el hecho de que Sí lo tuve Pero no Funcionó Y nada Y como que me quedé re bajón Y nada O sea Creo que como a las No sé si una No Como a las dos de la mañana Dos y algo Fue la última vez que usé el celular Y tipo Yo ya estaba llorando Desde hace rato Y después agarré Y seguí llorando Pero sin mi celular Y nada Y como que no No paraba No paraba Encima, viste Cuando Ya no es como llanto de Sino es como de que Solamente cae Y vos solamente estás Bueno Me queda así Un montón de tiempo Y nada Creo que si Yo muy tarde Ni dormí Hasta Bueno Que me quedé dormida Pero no fue lo que leí Comer pan Yo en este pan Me hace pensar Literalmente Cuando era pobre O sea Igualmente Yo No tengo mucha plata Sé que hay gente que flashea Porque me fui de vacaciones Y todo Pero No fui ni con mi mamá Ni con mi papá Así cualquiera O sea Mi abuela No No tiene nada que ver En mi economía Porque yo No voy a jugar No ya entienden Y nada Hay gente que también Piensa que tengo plata Porque tengo un micrófono Porque tengo una cámara Porque tengo Mi pieza Pero Ya sé yo O sea Todo implicó un montón De trabajo Y sacrificios Desde parte de mis papás Es una cuestión De que mi mamá Recién cambió De celular Este año Después de tener El J7 Desde que salió Pero nada O sea Por mucho tiempo Ya se privó De comprarse cosas Para comprarme cosas A mí Y bueno Por eso Como que capaz De la llegan De cotizadas Pero nada que ver Pero Hubo una época Donde sí Estuvimos muy muy mal Que nada Tipo era cuando Tipo mi familia Un poco más Hice turnada Para comer Y nada Tipo este pan No se acordará De esa época Que yo tuve que dejar De vivir con mi mamá Porque no nos alcanzaba La plata Te voy a dar y a mi mamá le gusta comprar pan de pancho tipo el normal y tipo después siempre que comíamos panchos era el de pan como que comprábamos específicamente para tener eso y nada hace un montón que no comía así con este pan hace un montón igual que no comía salchichas porque estas son vegetarianas pero me tengo que tratarlo más del horto para conseguirlas me veo los labios medio rosita espero que no se me esté teñiendo la cara no se me gustó no se me gustó no se me gustó pero si me gustó me gustó y no se me gustó me falta lo que está en el bowl creo que esta salsa blanca o sea esta salsa que es blanquita es la que le ponen a las hamburguesas y me recuesta pinchar la ventana de mi pieza está acá y está justo del patio y mi patio del patio del vecino entonces si abran el patio se los reescuchan mi vecino tiene esa costumbre de gritar mira mi mamá interrumpirme golpeando la puerta para apretarme una pelota es igual que si para ir porque no conocer mandar mensaje ay me dobló el dedo en fin ya casi termino de comer hasta esto son las son casi las 7 de la tarde y yo estoy almorzando porque cuando me levanto no tengo hambre entonces me levanté como a las 2 de la tarde y a las 3, 4 desayuné queda muy mal si hago así voy a hacer así me encanta peinarme cuando tengo uñas como que no se los re disfruto vamos a tomar un poquito de gusto yo me recuerdo cuando me voy a tomar agua como mucho no me gusta no me voy a tomar agua mira la mitad mira tengo esta cintita que compre hace meses literalmente hace meses meses que la quiero usar para maquillaje ay mira maquillazela así de choker que tierno corte de maquillaje que vos te lo pones así que se ráglases pero estoy pensando porque tu miedo vuelva y lo va pegando así como en forma de corazón alrededor de tu carita no sé me parece re re tierna pero creo que es muy corta no sé cuánto es esto pero creo que es muy corto y nada lo tengo ya hace meses porque nunca me decido pero bueno ahora que estamos en Halloween capaz lo haga lo quiero hacer sangriento pero no quiero arruinar la telita Dios que complicado y era mi flequillito estuvo todo el día así tipo metido con las cebillitas y es como que ahora ya la formica les quedó ahí y encima es re complicado porque esta parte como la tiña de iris está más dura que esta parte que la recuido entonces claro esta parte del pelo está tan suave que me cuesta un montón ponerle las cebillas porque como esta tan suave como que patina hay chicas que usan el flequillo así les queda hermoso pero a mi me queda horrible o sea literal horrible y de por si ya me siento re rara escondiéndome el flequillo siento que me queda lindo el flequillo y que quedo fea sin flequillo porque tengo una re frente pero como tengo los cositos del maquillaje como que siento que me difumina me disimula un poco la frente capaz tipo hay gente más frentona que yo entienden pero es como que hay caras donde queda bien donde bolsiza linda piba y capaz ni te das cuenta de que tiene que vender la frente hasta que no te lo dice pero no sé como que yo siento que a mi me queda feo como que soy más linda cuando no parece que tengo tanta frente y ahora igual también la tengo re maquillada para que se disimula un poquito eso les grabé el tutorial del maquillaje más tutorial les grabé mientras me maquillaba así que no sé qué video van a ver antes pero bueno cual sea que vean era el otro video si todavía no está ya va a estar ya va a salir y nada ten mi idea para videos videos normales porque no sé cuándo voy a subir esto y capaz cuando lo subo ya repaso octubre y no bravo más pero nada ten mi editas porque claramente ahondo con serie de astro y dos les gusta mi araña me encanta mi araña ay perdón es que siento que no hable lo suficiente como que no quiero cortar antes de hablar más en tiktok no les gusta que hable tipo hay gente que se queja de que hable de nuevos sonidos pero me siento rara solamente soy novidad de sonidos en fin bye bye